Con la presencia del alcalde de Cali, autoridades militares y de policía, y entre otros representantes de territorios aquí en la Comuna 13, se llevó a cabo el Consejo de Gobierno para procurar conocer cuáles son los problemas que más aquejan a esta comunidad, a este territorio aquí en la Comuna 13. De alguna manera, miembros de la Junta Administradora Local y Comunidad General precisan de que los índices de inseguridad han bajado en un 30%, y eso le da algún tipo de sensación de tranquilidad a los habitantes de este territorio. Así, lo han precisado durante y mediante el desarrollo de este Consejo de Gobierno, presidido por el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco. La conclusión de este Consejo Comunitario es buscar alternativas de ayuda al conflicto que se está viendo hoy en la comunidad. En este espacio estamos pidiendo ayuda inmediata a nuestros jóvenes, porque no se trata cada día de invertir en más y más seguridad, sino que invertir también en la parte social, que los acompañemos a ellos, que miremos cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades. El año pasado terminamos con una reducción del 44% en esta comuna, en este año ya llevamos también una reducción significativa, llevamos 8 homicidios menos que el año pasado, y el balance es muy positivo para esta comuna, porque en esta comuna llevamos mucha inversión, tanto del gobierno municipal como del gobierno nacional, estamos haciendo intervención social, tenemos unos colectivos, el cual viene trabajando con jóvenes de alto riesgo, el año pasado pudimos intervenir 374 jóvenes. Creemos que se va por el camino que corresponde, nos faltan todavía, queremos avanzar mucho más, creo que todo lo que se está realizando a nivel de medidas de seguridad, lo que se está realizando por parte de la administración en cuanto a mejorar algunos entornos y hacer una inversión social, a futuro nos va a seguir dando esa tendencia en la disminución de los hechos delictivos.